Hola, mi nombre es Luis Carlos Calleja, soy ingeniero agrónomo y pertenezco al CESAVEM. ¿Cómo se tiene que hacer la división de estos envases? Existen dos tipos, lo que son el envase rígido y el envase flexible. El envase rígido es aquel que se le va a realizar el triple lavado. ¿Cómo es esto? Lo que tienen que hacer es llenar una cuarta parte de agua limpia el envase, lo destapamos con todo su equipo de protección puesto, y llenamos con agua. Y vamos a quitar vigorosamente por 30 segundos. Después de esto, esta agua se va a tanque de mezcla o equipo de aplicación. Volvemos a llenar una cuarta parte del envase con agua limpia. Y ahora el movimiento va a ser hacia abajo, 30 segundos. Después de esto, esta agua se va a ir a tanque de mezcla o equipo de aplicación. Volvemos a llenar una cuarta parte de agua limpia. Tapamos el envase. Agitamos vigorosamente por 30 segundos. Y esta agua se va a tanque de mezcla o equipo de aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Lo que se tiene que hacer es directamente, agarre con cualquier cosa, perforar y no utilizar el envase. Este envase se tiene que ir a una bolsa de plástico transparente. La bolsa de plástico es calibre 300. Es una bolsa bastante rígida y como lo pueden ver, estos envases se empiezan a juntar. Las bolsas van, digo los tapas, es otro tipo de plástico. Y el envase flexible, ese no se le hace absolutamente ningún lavado. Y estos se juntan en otra bolsa. Entonces tendríamos tres bolsas, las cuales vamos a mandar a reciclado o incineración. Ya una vez que el operador se paró por tipo de plástico, como lo distinguimos, todo aquel plástico que tiene esta línea es polietileno de alta densidad. Y el que tiene este punto es pete. Las tapas, como se los dije, van por separado porque el plástico es polipropileno. ¿Qué es lo que hacen? Llenan la máquina con nuestros envases y se generan estas pacas. Estas pacas se van a ir a reciclado tradicional. Estamos hablando que se generan tarimas, estocones, madera plástica o se le llama coprocesamiento. Esto es generar la cadena hacia atrás. Entonces todo el plástico se genera hacia diésel sintético. Y algunos de estos, cuando llegan a meter un envase flexible, para nosotros se le llama bolsa contaminada. Y lo que podía haber sido reciclado, se tiene que ir a incineración controlada. Son fábricas especiales con filtros especiales. Ahora bien, todo el flexible, ese sí se va a incineración controlada. Y esto es parte del proceso general del programa Campo Limpio.